Desde el templo, esto es el templo ahora. Para el Estado Islámico, una persona fue un prisionero de Guantánamo que luchó con al Qaeda en Afganistán. Tres ciudadanos españoles fueron arrestados en Ceuta y otro en la ciudad marroquí de Farhana. El gobierno español no dio detalles sobre los sospechosos, arrestados ni sus nombres. El alumno de Templo y fotógrafo John Teodoro visitó Templo para hablar con sus estudiantes y responderles preguntas sobre su carrera, la cual pasó de ser cabeza de una empresa de diseño web a su carrera actual. La cual es tomar fotos de barrios urbanos en Filadelfia y otras ciudades cercanas. En el clima, para la noche de hoy, se esperan lluvias y cielos nublados con temperaturas en los 40 grados Fahrenheit. El resto de la semana estará mayormente nublado y será acompañado por temperaturas en los altos 45 y 50 grados Fahrenheit. Esto fue todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Michael Torres. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!